Música Contraloría de los Lagos cuestionó gastos, facturas, impagas y modificaciones presupuestarias en la Municipalidad de Puerto Montt. Una auditoría realizada por esta institución reveló una serie de documentos sin pagar por 82 millones de pesos y dinero redistribuido sin autorización del Consejo Municipal, entre otras situaciones. Desde el municipio respondieron que varios de los aspectos han sido subsanados y serán aclarados ante Contraloría. Un trágico accidente cobró la vida de cuatro personas este fin de semana largo en la Ruta Internacional 215 en la provincia de Osorno, cuando por razones que se investigan, una camioneta y un tracto camión con remolque colisionaron a la altura del kilómetro 55 en la cercanía de Entre Lagos. Todos los fallecidos viajaban en el vehículo menor, además de un sobreviviente que fue derivado al Hospital Base de Osorno. Música Trabajadores y dirigentes de los gremios de la educación se tomaron este lunes a la Corporación Educación Municipal de Ancud, demandando una reunión con el alcalde de la comuna. Ello, luego de que se quebrara la mesa de negociación por una serie de demandas que enfrentan a los trabajadores con su empleador, entre ellas una millonaria deuda por cotizaciones previsionales. Con payasos, mimos y áreas especiales, fomentan la inoculación en niños y niñas en el recinto de Arena Portomón, el vacunatorio más grande de la capital regional. Ello, mientras en la ciudad, se ha registrado un significativo aumento de casos en los últimos días, según cifras del Ministerio de Salud. Música Música